Y se me dicen que qué hago aquí, que mi vida y mis sueños están en Nueva York y yo les digo que, que no sé, pero mi cuñada y mi prima me animan mucho y me dicen que cuidarán de mi mamá hasta mi regreso. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Algo nuevo me fascina. Mis amigas bailarinas buscan moda femenina. Un fajo de retales se vuelven faraes. ¿Y quién me lo iba a decir que yo nací bailarín? Ahora sé que soy artista. ¿Qué me pasa? Ya era hora. Algo nuevo me ilusiona. Pienso en la coreografía y los volantes cobran vía. Cuando yo cojo el hilo, ya tengo el estilo. La vengo regional, me aquí ninguno quiere igual. Ahora sé que soy artista. Alguna fuerza de arriba mueve los hilos por mí. Me imagino cada paso cuando creo un figurín. Cuando me quiero dar cuenta, ya te aconeo el peal. ¿Cómo iba yo a saber que esto es coser y cantar? ¿Qué algo roto? ¿Qué movida hay que me he venido arriba? Esta noche tuve un sueño y le he puesto mucho empeño. En mi último trafico, te soy el modelito. ¿Y quién me lo iba a decir que yo nací bailarín? Ahora sé que soy artista. Ahora sé que soy artista. Ahora sé que soy artista. Hoy decirte que soy artista. Ahora sé que soy artista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!